Yo me alegré con los que decían a la casa de Jehová iremos, porque es mejor estar un día en la casa de Dios que mil fuera de ella. Bienvenidos sean todos a presenciar este mensaje, lo que la Biblia enseña acerca de la Santa Ley de Dios. El tema de la Santa Ley de Dios, mis amigos, es el tema más rechazado. Muchos argumentan que ya no hay que obedecer la Santa Ley de Dios, porque dicen que quedó clavada en la Cruz del Calvario. Otros dicen, hoy no se debe obedecer la Ley de Dios, porque hoy vivimos en el tiempo de gracia y no de la ley. Otros dicen, la ley fue buena, pero allá en el tiempo de los profetas, no ahora. Todos tienen su argumento, pero sin Biblia, sin bases bíblicas. Ahora vamos a ver qué nos dice la Biblia acerca de la Santa Ley de Dios. Muchos dicen la ley de Moisés. Vamos a ver qué dice la Biblia, quién escribió esa Santa Ley. En el libro de Éxodo, capítulo 31, versículo 18, dice la siguiente manera. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él, en el monte Sinaí, dos tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. La palabra de Dios es clara, categórica y muy contundente. Dice que la ley fue escrita por el dedo de Dios, y que fue escrita en dos tablas de piedra. ¿Por qué en dos tablas? Porque la ley de Dios está escrita en dos secciones. Una que es amor vertical. Es decir, los primeros cuatro mandamientos son amor a Dios el Padre. Pero los otros seis mandamientos que están en la otra tabla son amor horizontal, amor al prójimo. Por lo tanto, eso es lo que la Biblia enseña en este primer paso. Cuando nosotros obedecemos la ley de Dios, estamos demostrando amor a Dios y estamos demostrando amor al prójimo. La Santa Ley de Dios es el termómetro que mide nuestra temperatura espiritual. ¿Cómo estamos con Dios? Por lo tanto, si obedecemos o desobedecemos su Santa Ley, no necesitamos que otro nos lo diga. Nosotros sabemos cómo estamos. Primera Juan 3.4 dice de la siguiente manera. Cuando nosotros no queremos obedecer su Santa Ley, estamos en rebelión. Estamos siguiendo la dueña de Lucifer, de Luzbel. Cuando nos oponemos a su Santa Ley, estamos en guerra contra Dios. Si nosotros, con la ayuda de Dios y el poder del Espíritu Santo, nos proponemos obedecer los mandamientos de su Santa Ley, ¿qué efecto causa la ley de Dios en nosotros? La Epístola a los Gálatas, en el capítulo 3, versículo 24, dice, De manera que la ley ha sido nuestro hallo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. En palabras específicas y muy literales, el trabajo de la Santa Ley es llevarnos a Jesús. En el libro de Éxodo, capítulo 20, versículos 3 hasta el 17, encontramos la lectura de los diez mandamientos, los diez consejos que Dios ha dado para toda la humanidad. Y como dijimos al principio, la primera tabla contenía cuatro mandamientos que son amor a Dios el Padre. Los primeros cuatro. El primero dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo mandamiento dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de las aguas. El tercer mandamiento dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová a aquel que tomare su nombre en vano. El cuarto mandamiento dice, acuérdate del día sábado para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el día séptimo dice, es reposo para Jehová tu Dios. En la segunda tabla de la Santa Ley de Dios están los otros seis mandamientos. El primero de esa tabla dice, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. El segundo de esa tabla dice, no matarás. El tercero de esa tabla dice, no cometerás adulterio. El cuarto de esa tabla dice, no hurtarás. El quinto de esa segunda tabla dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y el sexto de la segunda tabla dice, no codiciarás. Estos son los diez mandamientos. Y entre todo esto, un detalle muy importante, trascendental. Jesús mismo obedecía los mandamientos de Dios. San Juan 15.10 dice, Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. La palabra de Dios misma nos enseña que Jesús obedecía los mandamientos de Dios. Y Él que era Dios y era hombre. Pero algunos dicen, sí, es que en el tiempo de Jesús todavía se obedecía. Pero cuando Él murió, dice, dejó clavada la ley en la cruz. Entonces, recuerdo en una ocasión mi niño le dijo a otro niño. Le dice, no, le dice, no, amiguito, le dice. En la cruz, le dice, en la cruz no quedó clavada la ley. En la cruz fue clavado Jesús por nuestros pecados. En el libro de San Mateo, capítulo 5 y versículo 17 dice, No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. La ley de Dios no es otra cosa que 10 consejos. Los 10 mandamientos son 10 consejos para que nos vaya bien. La ley de Dios es para nuestro beneficio, para nuestro favor. Pero nosotros, ignorantemente, nos oponemos contra la santa ley de Dios. Pensamos que si nos esforzamos por obedecer la ley de Dios, estamos mal. Querido hermano, amigo mío, el Señor tiene un llamado especial para ti y también para mí. Porque los obedientes estarán a la derecha de Dios y los desobedientes estarán a la izquierda. Jesús no realizó cambios en la santa ley de Dios, ni tampoco quitó esa ley. La pregunta es, ¿puede alguien aquí en la tierra abolir la ley de Dios, o quitarla, o decir, no me importa, no la voy a predicar, no voy a hablar de ella? Sí puede hacerlo. El hombre puede decir que la ley de Dios no existe, porque es más, nosotros los seres humanos no estamos obligados a obedecer la ley de Dios. Usted, hermano, no está obligado a obedecer la ley de Dios. Yo no estoy obligado, ninguno de nosotros está obligado a obedecer la ley de Dios. Aquellos que practican la obediencia es porque quieren verse con Dios un día. Es porque quieren encontrarse con Él. Es porque quieren ser cristianos auténticos, cristianos a carta cabal, cristianos reales. El libro de Eclesiastes, en el capítulo 3, versículo 14, dice, He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. En el libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículos 17, 18 y 19, dice el Señor que no debemos añadirle a la palabra de Dios, ni tampoco debemos quitarle. Porque aquel que le añade, es decir, que le pone, se le van a poner las plagas que cayeron en Egipto. O más bien las plagas que están escritas para cumplirse en este tiempo venidero. Y aquel que le quita a la palabra de Dios, no quiere enseñarlo porque no le conviene, a él se le va a quitar su nombre del libro de la vida. Es decir, que en ambos extremos estamos en problemas. Si no enseñamos la ley de Dios, tenemos problemas. Y si queremos enseñar cosas que no están, también tenemos problemas. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga a cada uno de nosotros. Esto es lo que la Biblia enseña acerca de la santa ley de Dios.